Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya este día lunes. Comenzamos, cierto, una semana que para nuestra equidiócesis es especial. Se ha estado viviendo en estos días la novela de San Sebastián. Muchos, cierto, de nuestra equidiócesis y de diversas partes de Chile vendrán a la fiesta en Yumbel. Y precisamente a partir del texto que hoy día se nos ha regalado, este vino nuevo, en odres nuevos, estamos llamados precisamente a que la novedad que es el Evangelio, la novedad que es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, la novedad, cierto, de este Dios con nosotros, que hemos vivido hace un par de semanas atrás por el nacimiento de Jesús, se transforme precisamente en la novedad de nuestra vida. Es decir, quien no esté dispuesto a renovarse, quien no esté dispuesto a tener una vida nueva, ser un hombre y una mujer nuevos, difícilmente va a poder aceptar la novedad de Jesús. Jesús tiene que provocar un cambio en nuestra vida. ¿Me han escuchado más de alguna vez decirlo? Que el que se encuentra con Jesús no puede seguir con esa misma cara de limón agrio, como dice el Papa Francisco, de cara de cual es más en Pascua. Nosotros cuando salimos de nuestra camisa, de nuestro encuentro, debemos salir con alegría, nos hemos encontrado con el Maestro, con el Señor, con un corazón encendido, enviados, cierto, y renovados para poder evangelizar a los nuestros. Eso es lo importante. Por eso dice que el vino nuevo en odre nuevo. La novedad de Cristo en una vida renovada. Todos nosotros estamos llamados entonces a la renovación, la renovación sacerdotal, la renovación comunitaria, la renovación en la catequesis, la renovación en la misión. ¿Por qué? Porque es Cristo al que queremos llevar. Que ojalá nos dejemos renovar para aceptar esta buena noticia, esta buena nueva que es Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga en esta noche en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén.